Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva entrevista. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de prevención también, porque el test autotoma del virus del papiloma humano se ha incorporado como un mecanismo de detección temprana. ¿De qué trata? ¿Reemplaza al conocido pap? Se lo vamos a preguntar a la doctora Karina Selman. Ella es subdirectora de servicios de diagnósticos clínicos de la FALP. Doctora, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Hola, Macarena. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿qué es este nuevo test autotoma? Y bien lo decía en la introducción, ¿reemplaza al control del Papa Nicolau que anualmente tenemos que hacernos? Este test de autotoma es una iniciativa pionera que impartió, o sea, que es del gobierno de Santiago que está ejecutando la Fundación Arturo López Pérez, que tiene por el objetivo captar a aquellas mujeres que no tienen la capacidad de ir al consultorio, hacerse su PAP periódico y por lo tanto no saben en este minuto cómo están. Entonces la idea de este test es que ellas puedan en su casa testearse, llevar la muestra después al consultorio para que así puedan saber si es que tienen o no tienen virus papiloma y así empezar a cuidarse. Perfecto. Luego quiero entrar en detalle de la enfermedad misma, pero ¿esto no reemplaza al Papa Nicolau entonces? No, no es lo mismo que el PAP. El PAP lo que nos dice es como que hace un mini raspado del cuello uterino y permite ver células para saber del tema del cáncer, para ver si esas células están, entre comillas, dañadas y antecederse al tema del cáncer. Sin embargo, la infección por virus papiloma, en el fondo el detectar que uno tiene una información, antecede un montón de tiempo al hecho de tener daño propiamente tal. Cuando uno ve un PAP que está alterado, la paciente ya tiene daño. Con el test del virus papiloma uno lo que hace es ver si hay o no hay infección. ¿Cómo se relaciona uno con otro? Lo que pasa es que el virus papiloma es que una vez que infecta el cuello uterino, se demora una cierta cantidad de años y es el que produce el cáncer cervicuterino. No sé si me explico. En el fondo, el saber si una mujer está infectada del virus papiloma le ayuda a conocer muchísimo antes si está o no en riesgo de generar cáncer. Y por eso es la importancia de conocerlo tempranamente para poder hacerse cargo y testearse periódicamente y así evaluar de forma precoz si efectivamente en algún momento pudiera o no desarrollar cáncer. Perfecto. Ahí estamos viendo imágenes también de cómo se puede realizar, cierto, este test de autotoma del virus del papiloma humano. Pero vamos, cierto, a la etapa anterior. ¿Qué es? Usted algo ya nos explicaba en la respuesta. ¿Qué es este virus del papiloma humano? El virus papiloma es un virus que ataca distintas mucosas. No solamente, y esto es súper importante, que no solamente las mucosas de cuello uterino, en el fondo, sino también puede encontrarse a nivel orofaringeo, a nivel anal, pero sí donde se encuentra la forma donde mayormente se transmite es mediante el contacto sexual. Entonces, una vez que la mujer u hombre lo adquieren, porque no es exclusivo de la mujer, tanto mujeres como hombres lo pueden tener, pero las mujeres, obviamente, debido a su anatomía, pueden desarrollar a largo plazo cáncer cérvico uterino, que es lo que en este minuto buscamos detectar de forma precoz con este test de autotoma. Entonces, ¿este virus del papiloma humano se manifiesta solo en el cáncer cérvico uterino cuando se manifiesta? ¿O tiene otras manifestaciones? Sí, efectivamente, el virus papiloma puede generar otros cánceres. Por ejemplo, puede generar cáncer de orofaringe, puede generar cáncer anal, puede generar incluso cáncer de otras mucosas, si está presente. La gran diferencia, o sea, en el fondo, lo que caracteriza, eso sí, al virus papiloma en el cáncer cérvico uterino, es que más del 90% del cáncer que se produce a nivel de cérvico uterino, a nivel, en el fondo, de la anatomía de la mujer, es causado por el virus papiloma. A diferencia de, por ejemplo, un cáncer de orofaringe, en donde no el 100% está causado por virus papiloma. Hay un porcentaje menor. En cambio, en el cáncer cérvico uterino, es 100%, muy cercano al 100%, es causado por este virus. Entonces, si uno tiene alguna forma de detectarlo precozmente, o incluso si tiene un resultado negativo, de cuidarse de forma prospectiva, tiene, de forma muy importante, disminución del riesgo de generar a futuro cáncer. Todos estos exámenes lo que nos ayudan es a la detección temprana, ¿cierto?, para poder tener un mejor tratamiento y un mejor diagnóstico ante la detección de, en este caso, el virus del papiloma humano. Pero también hay formas de prevención, ¿cierto?, que es anterior a eso y que sabemos que es el mejor camino. ¿Cómo se puede prevenir el adquirir el virus del papiloma humano? Y luego también quiero entrar a la pregunta que tiene que ver con la vacuna y las nuevas generaciones que ya pueden tener acceso a ellas. Sí. Mira, aquí en la forma de prevención, la primera forma de prevención, obviamente, es la falta de contacto sexual. La abstinencia sexual es la forma en que uno no tiene posibilidades de infectarse. Sin embargo, efectivamente, sin embargo, entendiendo que hay veces eso no es posible, uno tiene, por ejemplo, no es el mismo porcentaje en el sentido que no es un 100% de cobertura, pero ayuda. El hecho de usar preservativo, el hecho de tener pareja estable, nos va a ayudar, obviamente, a disminuir el riesgo. Lo mismo que también se ha visto que el cigarro, el uso, en el fondo, los fumadores también tienen más riesgo de tener infección por virus papiloma porque todo su sistema inmune está más deteriorado. Entonces, el hecho de que uno no fume también sirve como mecanismo de prevención en el caso de la infección por virus papiloma. Ya, por lo tanto, el poder cuidarnos con una pareja estable en la medida de lo posible, ¿cierto? Son formas de prevención. La medicina ha avanzado y hoy día hay niñas que ya se pueden vacunar con el virus del papiloma humano. ¿Para quién es recomendada la vacuna? ¿En qué momento suministrarla? Es la pregunta que le quiero hacer, doctora. Ahí, el Ministerio de Salud lo puso dentro del calendario de vacunas que es ministerial. Eso significa que todas las mujeres en cuarto y también en quinto básico mujeres y hombres tienen la posibilidad de acceder a la vacuna que hoy en día es Gardasil 4, que tiene los genotipos que son más frecuentes que van a generar en el fondo el cáncer cervicuterino. Ahora, hay distintos estudios que han demostrado que las personas se pueden vacunar y disminuir su riesgo. Hay distintos estudios, algunos que dicen hasta los 25 y otros que muestran hasta los 45, en donde las distintas personas, tanto hombres como mujeres, pueden vacunarse y así disminuir el riesgo de la infección de virus papiloma. Ya, entonces entendemos que de forma ministerial, ¿cierto? Las niñas, bueno, y los niños, niñas entiendo, por lo que usted nos explica, lo reciben cuando están en cuarto y en quinto básico. Pero esta no es una vacuna que existía cuando nosotras éramos niñas. Por lo tanto, ¿es recomendable a las mujeres que están avanzadas a esa edad vayan a adquirir y que no fueron parte del programa adquieran la vacuna? Sí, ahora, vuelvo a insistir que hay distintos grupos en los cuales se ven más favorecidos, pero efectivamente la vacunación siempre va a ayudar a disminuir el riesgo en el caso que uno esté negativo. Sobre todo, como dije, que está ultra mega probado, menores de 25 y hay distintos grupos en el fondo que se ven más favorecidos en menores de 45. Entonces, en esos casos, por supuesto que es mejor vacunar. Entonces, por ejemplo, una persona como yo, que tengo menos de 45, ¿es recomendable conversarlo con mi ginecólogo o hay alguna contraindicación? Las contraindicaciones son las mismas que normalmente están en las vacunas. Presidentes que tienen alergias específicas es importante que siempre se evalúen, pero sí, en el fondo, si las otras vacunas han andado súper bien, no deberían tener ningún problema con esta y siempre es bueno conversar el tema con el ginecólogo para ver si efectivamente está dentro de ese grupo que se vería favorecido de una vacunación. Bueno, hemos aprendido harto respecto de esto porque hemos pasado por varias etapas. Primero por este programa en el cual se está implementando el autotest, el autotoma. Luego explicarnos qué es lo que es el virus, cómo detectarlo, ¿cierto? Y luego también cómo prevenirlo. Pero si es que por alguna razón no se han hecho el examen, ¿hay algún síntoma que me pueda dar cuenta que tengo el virus del papiloma? ¿O es una enfermedad silenciosa? Porque ese yo creo que es el mayor problema, que es lo que vemos nosotros en la Fundación Arturo López Pérez, que la gran mayoría de los pacientes cuando llegan, pacientes llegan en un estadio bastante más avanzado, principalmente porque es un cáncer que no genera síntomas. Entonces aquí, aprovechando que tengo unos cinco minutos en donde podemos conversar, me encantaría poder decirle a muchas de esas mujeres que normalmente no están en, o sea, no nos damos tiempo, porque normalmente nos pasa a las mujeres que estamos en nuestro día a día conviviendo con ser profesional o trabajar en lo que trabajemos, en ser dueñas de casa, mamas, ser esposas, ser todo, que muchas veces nos dejamos nuestra, nosotros mismas nos dejamos hasta el final. Muchas veces nos postergamos. Entonces de ahí la importancia, es decir, hay que darse un tiempo, por pequeño que sea, porque este cáncer no va a ningún síntoma hasta cuando ya está en el etapas mucho más avanzadas. Y la idea de este test, como dije, no es cambiar la metodología de la persona que normalmente va al consultorio y que está acostumbrada a hacerse sus controles anuales, sino es apoyar a aquellas mujeres que normalmente no tienen esa capacidad para que, entre comillas, busquen una alternativa de poder hacérselo y de todas maneras cuidarse. Entonces, ese es como el llamado. Una vez al año, doctora, refuerzo su llamado. Además, convérselo con su empleador o empleadora, porque la ley nos da medio tiempo para poder ir a hacernos justamente todos estos exámenes preventivos. Hasta un tiempo comienza por ti, también es el nombre de la campaña, así que nos sumamos a ella también, porque no hay nada mejor que una detección temprana para poder hacer frente a una enfermedad como esta. Gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Que estén muy bien. Igualmente, pues. Bien, pues con el llamado cierto a ser responsables con una misma, no postergarnos, dejamos hasta acá esta entrevista. Nos volvemos a encontrar en una próxima, será hasta entonces.